Música Todos alguna vez cometimos el error de llamar dinosaurio a cualquier bicho grande, raro y extinto del que solo conservamos unos cuantos esqueletos pero, en realidad, muchos de esos restos fosilizados no tienen nada que ver con los dinosaurios. Como los reptiles marinos y pterosaurios, que por pertenecer a esas épocas, algunas personas piensan que estos también son dinosaurios cuando no es así. Cuando catalogamos a los animales, en este caso los dinosaurios, lo hacemos de manera que podamos distinguir cuáles están relacionados evolutivamente, en qué punto sus caminos evolutivos se separaron o cuál fue antes, y cuál después. Para que dos animales estén emparentados por la evolución no basta con que se parezcan un poco o se comporten de manera similar. Con esa regla, podríamos concluir que los murciélagos y los pájaros son hermanos, pero no es así, sino que deben compartir características anatómicas que sugieran una cercanía evolutiva entre ellos. ¿Y qué es lo que hace que un animal sea clasificado como un dinosaurio? Por un lado, se les llama dinosaurios a un tipo de reptiles que ponían huevos y vivían en tierra firme pero que, además, tenían estas características esqueléticas, no tenemos mucho más que huesos fosilizados, así que es lo único en lo que podemos fijarnos. Eran diápsidos, del griego dos arcos, lo que significa que sus cráneos tienen dos agujeros detrás de sus cavidades orbitarias. ¿Dónde van los ojos? Poseían además, un agujero entre el ojo y las fosas nasales. Esto permitía que sus cabezas crecieran más sin hacerse excesivamente pesadas, además de proporcionar puntos de anclaje para los grandes músculos que tenían que mover sus mandíbulas. Sus extremidades estaban situadas bajo su cuerpo, lo que les daba un buen soporte a las patas para aguantar esos pesadísimos cuerpos. En la imagen solo aparecen unos cuantos dinosaurios carnívoros para que observes que tienen las patas bajo el cuerpo, pero si no puedes apreciar bien tienes más fotos de dinosaurios a continuación. Continuación Tienen tres o más vértebras sagras y un hueso pélvico con un agujero en el centro. Porque si tienes las patas debajo de tu cuerpo, te va a hacer falta un sitio donde anclarlas. Y también tenían tobillos con la movilidad reducida a un solo plano, como si fueran bisagras. Ahora que ya sabemos que es un dinosaurio, prestemosle atención a un esqueleto fosilizado de Dimetrodon y veamos si cumple estas características. En realidad no es un dinosaurio, pero que eso no nos impida hacernos los sorprendidos de todas maneras. Como se puede ver en su esqueleto, no tiene un agujero entre los ojos y la nariz y es un sinápsido. Lo que significa tan solo tiene un agujero detrás de cada ojo, en vez de dos. Además sus patas están a los lados de su cuerpo, no debajo. Las otras características no las sabría explicar correctamente porque no soy paleontólogo, pero como no presenta todas las características necesarias, no puede ser clasificado como un dinosaurio. En definitiva, la prensa y las películas nos han montado un lío sobre que es y que no es un dinosaurio durante todos estos años, pero con esta información aún estamos a tiempo de prestar mucha atención a los diálogos de las películas al igual que Jurassic Park localizar los errores al llamar dinosaurio a algún reptil volador. ¿Qué te ha parecido este vídeo? Si faltó agregar algo, o tuve alguna equivocación, házmelo saber en los comentarios. Para terminar si aún no estás suscrito no olvides hacerlo y dejar un gran like para motivarme a traer más contenido. Bueno sin más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias!